Nos encontramos en el año 1905 en la ciudad alemana de Hamburgo, como se ve aquí representada. Ese año, Hamburgo fue fundada por el emperador Carlo Magno en el año 808 d.C. pidió que se construyera ahí un castillo para defender de la posibilidad de la entrada de los pueblos eslavos por el norte de Alemania. Ese castillo se llamaba Hammaburg, el castillo del bosque, y de ahí viene el nombre de la ciudad alemana de Hamburgo, donde nació Rudolf Hertz, el físico y también el cineasta Douglas Schirk y los compositores Johannes Brands, Félix Mendelssohn, y muy ligado a esta ciudad, el compositor Gustav Mala, para esta partida de ajedrez entre el doctor Soege, médico de Hamburgo, y el interesantísimo polaco Paul Saladin Leonard, nacido en Posen. Le dedicaremos unos ocho minutos a la partida. Juega E4, Leonard, y le contestan con E5, y aquí decide jugar la muy antigua y muy interesante a la vez que agresiva apertura del alfil. Ya fue estudiada por los españoles Luis Ramírez de Lucena, por Rui López de Segura, y también por el francés François André de Anikanda. Filidor y jugada por el mismísimo Gary Kasparov. Podemos transponer desde esta apertura a líneas como, por ejemplo, la apertura vienesa, el gambito de rey, o la apertura italiana. Por ejemplo, aquí hay dos opciones, una es alfil C5, la otra jugada es caballo F6, la que se decide la partida. Rompe la simetría, contraataca contra el peón y quiere hacer D5 con 2 en este momento. Romper la simetría es lo mejor para buscar posiciones desequilibradas y jugar a ganar con las piezas negras. Caballo F6 es jugado aquí, y aquí hay varias opciones. Se puede jugar D4, un gambito muy agresivo, pero que hay que conocer muy bien. Peligroso para ambos bandos, por supuesto. Se podría jugar D2 también. Se podría jugar caballo C3, yendo a la apertura vienesa. Y aquí hay una variante muy interesante, que la voy a explicar sin mover las piezas para ayudar al entrenamiento. La variante Frankenstein-Drácula. Si Frankenstein y Drácula jugaran al ajedrez, se dice que jugarían así. Caballo por E4 ahora, eliminando uno de los que defienden aquí y desviando al otro. Con lo cual, caballo por E4, si viene caballo por E4, D5 es muy fuerte. Por tanto, caballo F6 viene a por caballo por E4. Y aquí, muy interesante, Frankenstein-Drácula, dama H5, amenazando mate. Caballo D6 defiende el mate, amenaza el alfil, el alfil vuelve a B3. Y en este momento, el jugador de negra saca el caballo a C6, defendiendo la posibilidad de dama por... Pero contra caballo C6 jugar. Caballo B5 amenazando cambiar los caballos para poder entrar en F7. Y amenazando también en la casilla C7 contra caballo B5, lo más habitual, G6, dama F3, F5, dama D5 queriendo ir al mate. Y aquí, la dama abandona la defensa del peón, avanza defendiendo la entrada y permite el caballo por jaque, rey D8, y que le capturen la torre Frankenstein contra Drácula al ajedrez. La idea principal, al haber jugado caballo F6, es jugar D5 después o C6 y D5. Por tanto, aquí, caballo C3 tiene la idea de evitar el D5, pero aquí decide jugar la variante principal, la variante más jugada también actualmente. D3 podemos jugar después un F4 y estamos queriendo desarrollar las piezas. D3 es posiblemente la mejor jugada, quizás, en esta posición. Aquí el jugador de negras ya podría jugar D5 directamente o C6 para jugar D5, pero juega alfiles 7. Y ahora entramos de nuevo en otra explicación, que luego moveré las piezas porque es lo que sucedió en la partida. ¿Por qué juega esta variante? El castillo del bosque. Los vikingos estaban muy relacionados con el inicio de la ciudad de Hamburgo, como veremos después. Y aquí se ve algo parecido a lo que ha sucedido. Están escondiéndose en ese castillo, en esa fortaleza, y quiere que el jugador de blancas juegue F4. Contra F4 va a capturar, permitir el E5, meter el caballo en G8, vemos que hay una posibilidad de entrada por aquí, pero no es tan peligroso porque si vamos a dar este jaque vendrá aquí el rey. Por tanto, F4, peón por, E5. Caballo G8 se está haciendo D5 también, por tanto, caballo C3. Y ahora, contra esta jugada, D6, amenazando capturar, por tanto, al fil por, y a peón por, contra al fil por, quiere jugar caballo F6, pero se va a encontrar con una sorpresa. Así fue la partida. F4, vemos que elimina la tensión central, permite el E5, se va a G8, provocando a su rival. Repito, este jaque viene rey F1 y el negro no tiene una buena situación, el jugador de negras. Por tanto, D5 sí que es peligroso, caballo C3 y ahora aquí D6 ha provocado este avance para llegar a este punto de ruptura, un estilo hipermodernista. Como está capturando aquí, etcétera, al fil por, si no, el ataque de las blancas no va a funcionar a no ser que abramos líneas. Peón por, hasta aquí llegaban los cálculos del doctor Soege y contra la jugada al fil por, él esperaba jugar caballo F6, pero, Leonard hizo otra jugada, que jugó aquí. Bien, aquí la jugada es dama H5, vemos que amenaza entrar aquí, con posibilidades de mate, por supuesto, y ataca doblemente en este punto. No hizo al fil por, porque venía caballo F6, pero ahora le tienen que jugar G6. No vale caballo H6 porque hay al fil por, eliminando al defensor. Por tanto, G6 se debilita muchísimo esta casilla, muchísimo esta diagonal. Dama por viene ahora amenazando la torre y aquí hay que jugar caballo F6. Pero ahora viene la jugada caballo D5, aprovechando la clavada del al fil y la clavada del caballo, vemos que si el blanco volviese a jugar daría mate en dos jugadas. Por ejemplo, caballo por caballo, jaque, rey F8, al fil H6 mate. Por tanto, no sirve caballo C6, porque vendría ese mate del que hablamos, y no sirve enrocar, porque estaría abandonando el al fil. Pero pensó Soege que podía jugar caballo B7 para defender el caballo de un posible caballo por jaque, capturaría aquí de nuevo para amenazar la dama, pero se ha colocado, digamos, en ese castillo del bosque. Parece que está bien protegido, pero vemos que esta casilla es algo débil y que el blanco tiene estas cuatro piezas para atacar y esto está muy débil. Además, es turno de juego. Está un poco excesivamente parapetado ahí. Aquí juega el blanco y da mate en cuatro jugadas. Podemos pausar el vídeo e intentar resolverlo. Sencillo, directo y un mate muy bonito. Un buen entrenamiento. Aquí vendría caballo por C7 jaque. Vamos a ver además qué bien juegan en armonía la dama y el caballo después. Contra ese jaque capturar, pues está perdiendo la dama, por tanto tiene que jugar rey F8. Ahora viene al fil H6 jaque. Única jugada aprovechando esa diagonal débil. Única jugada rey G8 y ahora mate en dos jugadas. Bien, parece que los vikingos pueden entrar en la fortaleza. ¿Cómo sucedió en Hamburgo? Como veremos, al fil por F7 jaque. Única jugada rey por. Ha debilitado terriblemente esta casilla. Unión de caballo y dama y las casillas negras controladas por el al fil. Por tanto, ahora viene rey por F7 y este mate curioso. Curioso, dama E6 mate. Una partida de 11 jugadas, muy interesante. Paul Saladin Leonard, un jugador que habría que estudiar bastante más. Bien, en relación al tema Castillo del Bosque, ¿qué sucede? Que fue fundada en el 808 la ciudad de Hamburgo, pero en el 840 Hamburgo tenía solo 500 habitantes, pero fue inmediatamente atacada por 600 barcos vikingos contra 500 habitantes, con lo cual arrasaron la ciudad y el castillo Hammaburg. En relación a esto, la primera incursión de los vikingos fuera de su territorio y haciéndose conocer en el resto de Europa fue contra el monasterio de Lindisforne, que está en Inglaterra, pero en la frontera con Escocia, en el año 793. Ellos sabían que allí había riquezas, como sucedía en los monasterios, y se dieron a conocer al mundo, precisamente en ese ataque, 793. Bien, este ha sido el vídeo. Twitter, Instagram, Vero, cualquier comentario que queráis. Suscribiros si no estáis, así os llega el siguiente vídeo y es más fácil que le llegue a más gente. Podéis reenviarlo también si queréis. Muchísimas, muchísimas gracias por ver el vídeo de cerca de 10 minutos. Intentaré que sea un poco más breve, siempre que pueda, y hasta el siguiente vídeo.